¿Y qué tal las cosas por la bala? Bueno, pues... Eh... Tú ya estabas cuando... ¿Pasó toda la movida con los rojos? Sí. No, sí, eso seguro estabas. Yo me refiero con Doroth. Eh... ¿Qué de todo? Que se despidió Doroth para que entrase junto al Simon. Eh... A ver, la parte de que se despidió no lo sabía. Ahora sí, pero... Vale, pues... ¿Se despidió? ¿Entró Simon? Ahora se ha despedido Simon. Ha entrado... Junto al Alex. Sí, sí, ha habido un espectáculo. La plantilla ha cambiado bastante. Y por lo demás, bueno. Kyo y Katy están saliendo. Yo estoy saliendo con Sajel. Y poco más. Diría que por aquí no ha cambiado mucho más la cosa. Ok. Está bien. Bueno, ahora tenemos un dispensador de preservativos abajo. Siempre viene bien. Sí, es que... Hay varias parejas que han venido a ponerse acarameladas aquí. Siempre viene bien. Ay. Ay, vaya tela. Sí, sí. Y quitando eso, bueno. Los rojos vinieron aquí a... Trotarse con la policía. Ahí en el parque. Luego... Los de seguridad se pusieron a tasear gente en la puerta. Todo esto mientras yo no estoy. Porque si hubiese cambiado mucho la cosa. Por este tipo de cosas es por lo que estoy diciendo. De tener dos de seguridad de... Uno de cada mano. Luego... Yo voy haciendo colección, no te preocupes. Sí, sí. Luego por otra parte... El tal fantasma este se puso a robar gente en la puerta. Tranquilito. Yo te voy a decir, también te voy a decir, vaya nombre de mierda. Sí. Es que a mí, cuando me ha dicho fantasma, no me he imaginado alguien agresivo, la verdad. Me he imaginado, yo qué sé, alguien que dice, yo siempre que salgo me folla a todos. Algo así, ¿sabes? No, pues lo reconocerás bastante fácil. La cresta puede medir como tú y como yo juntos. ¿Ok? ¿Color? Rojo. Ah. Ok. Y por lo demás diría que... Tranquilitos. Mucho movimiento de gente como siempre y poco más. Eh, pero eso pasa siempre, en verdad. Pues... Uff. Yo ya te digo. Yo no tengo muy claro cómo gestionar el tema de los precios. Más que nada, porque... Ya sabes. Sí. Había un carcelito en cuanto he entrado para mirar cosas, ¿sabes? En que ponía... Eh... Aviso, precaución. En caso de abrir esto, toda la compañía de bla 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 cerrará las sucursales de bla 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 24 horas bla bla bla, automático bla bla bla. Vamos, que si abro el mío, se va al carajo todo el mundo que quiera comprar algo. Eh, sí. Me imagino que todo lo que va a cerrar. Claro, me he quedado así en plan, o sea, que si tardo media hora en hacer todo, por cojones me encuentro a alguien. Sí. Igual, me hace gracia porque estas dos personas necesitaban algo concreto, ¿sabes? Y ha sido como, no, pero es que me lo tendrías que vender a tal, digo, mira, sois los primeros, toma, toma, eh, 10% menos, pa' ti, por guapo. Ja, 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 coño, si yo sabés me pasó yo primero. No, no te quejes que te vas a, que te vas a ahorrar más de 70 pavos. Ja, 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 ja. Porque, mira, haciendo un cálculo, ¿vale? Eh, un segundito, haciendo un cálculo rápido. Mmm, 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 vale. Yo que sé, solíais tener 50, ¿no? Eh, bueno, eh, subimos bastante más la cantidad de ahora, compramos para Nachos 50 y para Tacos 100. O sea, con el precio normal te saldría a 4.500. Eso es, en cuanto tenga la lista de precios, te agradecería que me la hagas llegar de inmediato, porque tengo que hacerte un pedido tocho. Y con el precio que os voy a poner, 1.750. ¡Oh, no! La diferencia se nota, eh. Por cada carnet son 70 menos. Sí, sí, se nota, se nota. Claro, ahí está el tema. Al final, ya sabes, el negocio, yo voy a seguir teniendo beneficio. Literalmente, me va a salir gratis. No, sí. Tú, tú siempre vas a tener beneficio. No se muestra la pancha. ¿Yo? No sé, ¿por qué me dices? Sí, siempre consigo algo. Pues, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes si hay alguien por ahí despierto? ¿O estabas tú solo por ahí? Estaba yo más solo que el agua. Oye, pues, si me quieres hacer compañía mientras me pego un tiro en la tienda. Encantado. Perfecto. Así te lo enseño. Es preciosa. Le he puesto un cuadro. Mentira. Miego, me da lo que hayas hecho. Literalmente no me ha dado tiempo a hacer nada. Me lo creo. No me he hecho ni el traje. No, no veas la gracia que me ha hecho en cuanto he pensado. Ah, sí, es cierto. Hostia. He salido corriendo por la puerta de la delantera. Bueno, vale, ok. No, 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 no. ¡Viva! Bueno, mi casa es tu casa Un momento creí que ya había llegado alguien Nada más escucha el coche Mira, yo también El ojete bien cerrado, ¿sabes? Bueno, no me preguntes ¿Por qué lo he puesto ahí? Es que se sobrecalienta mucho, ¿vale? Pero la trituradora está aquí Ah, bueno En la nevera Es que se sobrecalienta mucho Sí, hombre, me imagino que si trabaja tanto Es antiguo de cojones, tío O sea, no entiendo cómo funciona todavía, pero Oye, ahí funciona ¿Mientras funciona? Pues el caso está ¿Vale? Que si no me equivoco Cada Cada Par de chuletas que me des Yo te puedo hacer una Creo que funcionaba así ¿Me lo puedes hacer en taquitos de carne cruda o...? Sí Vale Uf, para los Nacho, entonces De hecho, si me das un momento, te lo confirmo Un segundo Vale, vale Eh... ¿Cómo funciona esto? Corrijo Sí Por... Justo al revés Por cada De carne Que me des tú Yo te hago dos Espérate 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 Mira el maletero Eh... Vamos a llevarnos muy bien Eh... Ok Vale Bueno Un día de esto lo hacemos, ¿no? No ahora, obviamente Ahora no No ahora no Cuando hagan los precios me lo pienso, ¿vale? Perfecto Vale, vamos para dentro Voy a... Voy a coger una hoja o algo ¿No tendrás tú algo... Una... Un block de notas o algo? Sí, toma Siempre llevo un skill por si tengo que apuntar algo Vale Me viene de puta madre Ahí tienes Perfecto No, no, puedo arrancar una sin problema, ¿no? Sí, sí, sin problema Vale Un segundito Bueno ¡Vamos! Sí, sí, sí! Es... Me viene de puta Me viene de puta Tengo pensado una cosa Y de hecho Te puedo hacer una copia Ahora mismo Un segundito ¿Tú cómo llevas el tema del relic? ¿A ti el rey o modificaciones? ¿Cómo? A mí, bueno, me encanta Vale, entonces no vas a tener mucho problema con esto Un segundito Te estoy transmitiendo unas cosas, ¿vale? Vale, perfecto Sí, yo ya fui cromado hasta los dientes Llevo ópticas, kiroshi, tendones Vamos a un segundo Y ya está ¿Vale? 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 Vale, en teoría En teoría algo te tendría que haber llegado Si no me equivoco? Eh, te explico Vale, sí Desde ahí Va a ser la base de datos de este negocio Vale, ahí se mostrarán todos los precios actualizados en todo momento Perfecto Perfecto Eso Va a recibirlo todos los que trabajen aquí Pero si lo tienes tú Tampoco va a haber mucho problema Vale No, si tú tranquilo que yo vendré mucho Ya lo sé, por eso Prefiero que lo tengas ahí actualizado Y ya está De hecho Lo va a tener simplemente Algunos locales Porque ahí también voy a poner Las reglas especiales Y bla, 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 bla Ya me entiendes Vale, sin problema Entre ellas el tratito que tengo contigo Perfecto Vale Pues empecemos este maravilloso mundo Que se va a llamar Combo 0 Se va a pegar un tiro A ver Ajustemos precios Perfecto A ver Empezamos aquí Ay, 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 ay En fin Si no me equivoco La distribuidora me dejó Llevarme un beneficio al 20% Así que de puta madre Aunque dudo que nada llega al 20% Porque sé si es uno mal Pero bueno A ver Hello La distribuidora me dejó Y ya Yo Que se va a dar La distribuidora me dejó Que se va a dar La distribuidora me dejó Que se va a dar Gracias. Gracias. ¿Me puedes confirmar si se te actualiza en el momento? Sí, sí, se va actualizando en el momento. Perfecto. Es que ya te digo, esto lo preparé para unas horas y no lo había probado todavía. Sí, sí, funciona perfectamente. Gracias. 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 Gracias.